Cuando supe toda la verdad Señora, ya era tarde para echar atrás Señora, ya era parte de mi vida Ya era mi sombra He never told me anything at all about you I had no idea that you were there Believe me, but it's too late I can't walk away I love him Él me dijo que era libre Como el mismo aire que era libre Como las palomas que eran libres Y yo le creí Y ahora es tarde, señora Ahora es tarde Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede arrancarlo de mí On his knees he swore he loved me That he's never known a love like mine That I'll be the only one forever And I believe, yeah I love you, yeah I love you, yeah I love you, yeah I love you, yeah Now I can't remember nothing I love you, yeah I love you, yeah Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede arrancarlo de mí Cuando supe que existía usted Señor, ya mi mundo era todo él Señor, ya era parte de su vida Ya era mi sombra On his knees he swore he loved me That he's never known a love like mine That I'll be the only one forever And I believe, yeah Ahora es tarde, señora Ahora es tarde Ahora es tarde, señora Ahora es tarde Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede arrancarlo de mí Señora, no quiero, no puedo arrancar este amor que llevo en mi alma Él me mintió, él me dijo que era libre, que era libre Ahora no quiero, no puedo arrancar este amor que llevo en mi alma Cuando más necesitaba de ti, tú lo dejaste Señora, no quiero, no puedo arrancar este amor que llevo en mi alma Señora, no quiero, no puedo arrancar este amor que llevo en mi alma ¡Au! 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 ¡Au!